Y es que te quiero Brad Display ¿Cuánto te quiero? Darwin Rodríguez Te llevo dentro Pedro Padilla ¿Cómo hago en el rock? Déjame ser tu mejor amigo Brad Display Búscame que estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el asfío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Yo no emprenderé la llama Que al fin me queda ¡Wow! He tratado de borrarte de mis sentimientos Ahora me estoy muriendo Tratando de arrancarme del pecho todo Brad Display Y no hay nada que yo vuelva a desear Darwin Rodríguez Que no tenga un instante nada más Porque no hay amor como el que tú me das Y es por eso que te quiero de verdad Voy ¡Epa! ¿Qué hay? ¡Epa! ¿Qué hay? Apenas es el comienzo ¡Apenas es el comienzo! ¡BRAD! ¡BRAD! ¡Display! Hasta que me olvides Voy a intentarlo Brad Display No habrá que me seca tus labios por dentro y por fuera De las padillas Darwin Rodríguez No habrá que desnude mi nombre en una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que desnude mi amor No habrá que desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovista Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil palazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Y voy a guardar un sueño en mi almohada Llenar poco a poco el silencio con tu ambecedario Y cuando me calles por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Y 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 me olvides Rescata No es preciso decir Practice play Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me lleva Sarwin Rodríguez No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tu la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tu la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Mezclando 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 Mucha elegancia DJ Pedro Padilla Desde el oriente Me has vuelto a llamar Brad Display Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos Sentado en el suelo A escucharte hablar ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? ¿Qué preguntas? Si he cambiado Amor Si hubieras que el tiempo Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón, qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas, con tu bello de ti Qué manera de entender que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí, yo tampoco he podido sentir Las cosas que sentía estando junto a mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Que este amor no te conviene, que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Brad Display Que nada podría brindarte Que olvide tus caricias, tu cuerpo, tu atraiga y tu sonrisa No puedo Sé que en cada sitio en cada calle en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que en cada día 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 Me olvidaría nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme, no, no Te necesito a mi lado Espera, no te apagas, vida, espera por favor Es preciso que tú me des siquiera una oportunidad No te vayas, sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, justo si me viví un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, justo si me viví un día sin tu amor Sin tu amor ¡Wow! Bras Cripe Yo te veo arreglada Darwin Rodríguez Porque ya no quedó nada Pero palilla, desde los días Y mi nuevo amor, cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Tu recuerdo, tu sonrisa Y encima mi nuevo amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy versó su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy besó su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor, se parece más a ti Brad Display En mis sueños Darwin Rodríguez Y eres mi único Pedro Palilla Pensamiento Y este amor Que llevo dentro Ya no puedo Contenerlo Debes ser Te imagino En el aire Sonriendo contigo No te tengo Te persigo Y en mi mente Eres como un delirio Y maldito la suerte De amarte a muerte Y vino a tenerte Conmigo Amor que enloquece Que escucha y que duele Que llena y desgata El cuerpo y el alma Amor que no duerme Ni cesa ni muere Amor que mata Amor que mata Amor que se vende No junto a la mente Que quita la calma La risa y el habla Amor que se quiere Y no puede tenerse Amor que mata Amor que mata Amor que mata Y ha agitado el corazón Otro pétalo de flor Se abre todo cuando Yo te miro Oh 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 A medio paso estás allí Que no hubiera Por tenerte Como antes Sentir una casa Cerca de ti Y fingir que no te amo Cuando mires verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportarte Diferencial Y no puede ser No puedo creer Que hayan justo el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol Quedó el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel No es igual Si no es tu piel Y no sé si en el amor Tarda en tu mundo Tarda en tu vida como yo No es tu piel Quizás somos dos locos Incurable Darwin Rodríguez Tal vez somos dos chispas En la oscuridad Pedro Padilla Quizás es que lo nuestro No quisieron Tratar de comprender Nuestra mejor verdad Que importa la distancia De tu cuerpo Que pongan siete mares Entre tú y yo Que importa soportar Que importa soportar Todo hombre va Tu pirata soy yo Y preguntas por mí Practice play Que cómo me va Darwin Rodríguez A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Pedro Padilla Desde el oriente Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día En que te fuiste así No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día En que te fuiste así No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Estamos de vuelta Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron Son de que estuve en San Pedro Darwin Rodríguez Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Desde los altos de Sucre Samuel Mix El diseñador gráfico Sentí su amor desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Más mezclas por segundo En un mes por minuto Pedro Palin Desde el oriente Dice todo tan a prisa Brad Display Que no me di cuenta Darwin Rodríguez Que la misma prisa Lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo La cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido De lo sucedido Quiero volver Quiero estar contigo En los momentos Que restan de vida Volver a sentir De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor, tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Me di cuenta Que yo fui el culpable Y luego de perderlo Y luego de perderlo No recogas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme En la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu furia se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal La ira, ira, ira Me gustas Brad Display Me gustas tanto Darwin Rodríguez Y si la luna fuera mía En la viena Me gustas mucho Y me alegra que lo sepas Me gustas Me gustas tanto Hay en tus ojos Siempre un gesto De alegría Es tu sonrisa Como un sol de mediodía Es que en mis manos Es que en mis manos Tese tocarte Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo Desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Hoy debo el amor Con otra persona Brad Display Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Que te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que me amó Que habré dicho No sé Y es entonces Que entiendo Se mide el amor Cuando acaba El placer Sigues dentro de mi pecho Y sigues dentro de mi pecho Y llevo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre El que llamo Puede que no seas Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo Brad Display Darwin Rodríguez Contigo entregar mi cuerpo Es por instinto Al quedar vacío Cuando me despierto Pedro Palilla Tanto más Que me echo de mi amor Pero no es contigo El principio es fuego Debo yendo Aunque entrego el alma Hasta me arrepiento Por haberlo hecho Cuando no es contigo Es volar sin ganas Con tu precipicio Es volver mis labios Y sacar tu nombre Haciendo el amor A quien no corresponde Cuando no es contigo Entre luces que lanzan Entre tantos espejos Al volverme la encuentro Descubro en el lecho Juro me arrepiento Por haberlo hecho Cuando no es contigo Cuando no es contigo Es malgastar disparos Contra el viento Es dejarse ciego Y en ese momento Tanto más Tanto más Que me echo de mi amor Cuando no es contigo El principio es fuego Luego lleno Aunque entrego el alma Y hasta me arrepiento Por haberlo hecho Cuando no es contigo Es volar sin ganas Y tu precipicio Es volver mis labios Y sacar tu nombre Haciendo el amor A quien no corresponde Cuando no es contigo Entre luces Y danza Entre tantos espejos Al volverme la encuentro Descubro en el lecho Juro me arrepiento Por haberlo hecho Brad Display Ándame en silencio Y no digas nada Darwin Rodríguez Lo nuestro es prohibido Y lo sabemos Pedro Padilla Pero te quiero Y este es un castigo Por amarnos sin permiso Pero así pasó Y ahora aquí estamos Sin poder frenarlo Y sin compromiso Sin pertenecernos Nos amamos tanto Siendo los dos Que lo nuestro es prohibido Este amor solo ha sido Un castigo Por amarnos tanto y tanto Pero aún así Los dos lo sabemos Que es una locura Pero nos amamos Tú ahora estás con alguien Que no quiso amarte Que no quiso amarte Como yo Pero nos amamos Pero nos amamos Por amor por ti Y me moriré Y me moriré Y me moriré De tu secreto Y me moriré Para hacerle Para hacerle rayos Para hacerle rayos x A mi robo corazón Y me moriré Ella me moriré Enreda Y me moriré Con tu silencio Con tu silencio Y me moriré Con tu silencio Con tu silencio Ella me moriré Con tu silencio Sin tener que levantar No me llames amor No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Con tu silencio Brad Display Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Darwin Rodríguez ¿Quién soy yo Si no es que a tu cariño? Pedro Palina Dime amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Si quiero estar contigo Quiero estar pegado a tus sentidos Abrazar Abrazar Al fondo mi delirio Platicar Tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte en despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Tu esplendor Me consume en mis sueños Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Llévame Hasta donde tú estás Mi amor Quiere llegar A ser pa' en tu nido Viable Dentro de mis sentidos Sí Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte en despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Brad Display Yo pensé después de tanto tiempo Te podré olvidar Darwin Rodríguez Yo y al verte no puedo escaparme De la realidad Pedro Padilla Intenté buscando otros amores La felicidad Pero nunca pude conseguirla Y esta es la verdad Te extraño Hoy te quiero Hice todo hasta lo imposible Por volverte a ver Te busqué por todos los lugares Y no te encontré Te sentía cada vez más lejos De mi corazón Que creía hasta por un momento Que perdía tu amor Cariño Cariño Te espero Si tu supieras Cuantas veces te he soñado Si tu supieras Que difícil es vivir Yo te recuerdo Yo te recuerdo Estando siempre enamorada Que me haces falta Y tu no sabes que es así Dame tu mano Y si aun me quieres Ven conmigo Yo te prometo Yo te prometo Que mi amor Es para ti No es suficiente Que eres solo Como amigo Y que me quieres Por favor Dime que si Si tu supieras Que no sé Que no sé vivir sin ti Si tu supieras Cuantas veces Cuantas veces te he soñado Para mi Para mi No es suficiente Que eres solo Como amigo Como amigo Me quieres Dime que si Después de tanto tiempo Me he dado cuenta Que sin ti No soy feliz Si tu supieras Que no sé vivir sin ti Di que me quieres Dime que si Busco en otra La felicidad Y no la puedo conseguir Si tu supieras Que no sé vivir sin ti Di que me quieres Dime que si En este momento Puro amor Es lo que por ti yo siento Escucha ahora Te lo voy a decir Si tu no puedo vivir Te lo digo así No soy feliz Si tu supieras Que no sé vivir sin ti Di que me quieres Dime que si Eres la mujer Que tanto he soñado No es suficiente Que eres solo Como amigo Di que me quieres Por favor Dime que si Si tu supieras Si tu supieras Que no sé vivir sin ti Que no sé vivir sin ti Si tu supieras Que no sé vivir sin ti Si tu supieras Que no sé vivir sin ti Si tu supieras